muy buenas bueno en este vídeo vamos a hablar sobre nutrición en carrera tanto en competición como durante los entrenamientos y vamos a analizar qué es mejor isotónico gominolas barrita gel es comida natural que es mejor bueno pues lo primero de todo es que te preguntas qué marcas mejor bueno pues no hay una marca mejor o peor lo más importante es que eso que estés comiendo a ti te guste si puede estar muy de moda ahora por ejemplo morten pero si a ti muerte no te gusta luego cuando llegas en carreras igual te comes el primer gel pero cuando ya llevas dos horas de carrera se te va a cerrar el estómago y no te va a apetecer comer eso entonces lo más importante es que la textura y el sabor de lo que vas a comer te guste para que en esos momentos donde te apetecen menos comer siga entrándote bien este tipo de alimento ya sea gominola gel barrita o más bebido en isotónico entonces en base a esto lo primero que deberías hacer es ir probando diferentes marcas diferentes sabores diferentes texturas a ver gente por ejemplo sólo los geles va a haber corredores que le van a a gustar más geles más líquidos a otros geles más espesos y entonces es importante que vayas probando prueba diferentes marcas diferentes texturas y diferentes sabores para ver qué es lo que a ti te apetece más tomar y te sienta mejor unas marcas puede que a una persona le sienten perfectamente y a otras le siente como una patada en el estómago sigue muy importante variar y para eso están los entrenamientos para que pruebes pruebes diferentes marcas diferentes productos pruebas barritas pruebas geles pruebas gominolas pruebas más bebida ya sea tipo malto de estrina y fructosa sin ningún sabor o con sabor con sabor a limón con sabor a sandía coca cola lo que quieras prueba diferentes sabores texturas y tipos de alimentos y para eso están los entrenamientos para que pruebes entonces tienes meses hasta esa carrera para el objetivo para ir probando qué es lo que a ti más te gusta y te sientas mejor y una vez ya lo tienes pues vamos a empezar a practicar eso pero lo más importante es que lo que tomes te guste porque si no te gusta si ya quieto no te apetece tomártelo porque ese sabor o esa textura no de entrar luego en carrera cuando vayas con el gancho lo vas a dejar y vas a dejar de lado tu nutrición vas a dejar de comer y entonces a corto medio plazo en esa carrera va a venir el hombre el mazo por ti porque como vas a dejar de comer poco a poco te vas a ir quedando sin energía sin hidratos de carbono y entonces tu rendimiento va a ir cayendo y te iba a llegar un momento incluso que vas a tenerte que parar a andar porque no eres capaz de seguir corriendo y es por esa falta de energía y por haber dejado de comer hace algunos minutos u horas ahora una vez ya tenemos esto claro lo siguiente que deberíamos de analizar es que es mejor gel barrita isotónico gominola bueno lo primero es que va a depender la intensidad a la que vas a correr carreras más cortas la intensidad va a ser mucho mayor entonces a mayor intensidad más difícil va a ser el ingerir productos más sólidos por lo tanto a menor distancia va a haber más intensidad por lo tanto los productos van a tener que ser los más líquidos posible entonces carrera de 10 20 kilómetros vale en montaña por ejemplo por 20 kilómetros para determinado tipo de corredor ya puede ser una carrera larga donde la intensidad de carrera va a ser menor entonces puede que pueda tirar por productos más sólidos pero a nivel general de 20 kilómetros hacia abajo vamos a tener que tirar por bebida para isotónico maltodecina fructosa y geles vale productos lo más líquido posible que sean lo más fácil de ingerir posible que sea simplemente chupar y tragar ahora ya para distancias un poquito superiores ya vamos a tirar de productos un poco más sólidos como pueden ser gominolas o barrigas las gominolas va a ser mucho más fácil de ingerir ya que están la mayoría preparadas para que cuando masticas 23 veces se deshaga y ya puedas tomarla y luego la barrita pues depende marcas van a ser mucho más más masticables o menos entonces ahí ya va a depender de tu gusto y la intensidad a la que vas a correr por ejemplo las de chrome están buenísimas pero sí que es verdad que hay que masticarlas bastante para poder correr entonces o vas a unos ritmos más bajos o se va a complicar ese hecho de ingerirla en cambio las gominolas va a ser mucho más fácil porque hacer ya se deshace y para adentro ahora es mejor gominola es mejor barrita es mejor que el gel el mejor isotónico no lo mejor es lo que a ti más te guste lo que hemos hablado al principio del vídeo a ti te gusta más cosas más sólidas que puedas masticar vete a barritas vete a gominolas a ti te gustan más líquidos dentro y arreando 20 más geles y 20 más isotónico eso sí yo sobre todo en carreras largas vale a partir de media maratón es importante que combines es importante que combinas cosas más sólidas que tengas que masticar cosas más líquidas directamente vivible o en forma de gel y también que mezcles sabores tanto dentro del dulce como dulce con salada por ejemplo chrome tiene barritas saladas pues es interesante en carreras más largas combinar estas barritas saladas con cosas más dulces como puede ser un isotónico o un gel vale porque porque eso va a hacer que no nos acostumbremos y no aborrezcamos todo el rato el mismo sabor porque si al principio pues tomar un gel va bien el segundo entra bien el tercero entra bien pero cuando llevar ya cinco horas corriendo con el mismo sabor de geles ya no te apetece tomar más por mucho que te guste ese tipo de gel entonces es importante el combinar sabores vale tanto dentro del dulce diferentes sabores por ejemplo caramelo coca-cola limón manzana vale como isotónico pues ahora un gel de caramelo ahora un isotónico de limón ahora este que no tiene sabor ahora una barrita de cacahuete salada y vamos variando y le vamos dando variabilidad a nuestro paladar y entonces eso va a hacer que sea más fácil el sostener durante tantas horas eso esa cantidad de hidratos de carbono que tenemos que ir ingiriendo porque no vamos a aborrecer ese sabor y esa textura y ahora sí ten en cuenta que cuando más líquido sea el alimento que estés tomando más fácil va a ser de digerir menos probabilidad de sufrir problemas gastrointestinales vas a tener entonces siempre va a ser mejor tirar de isotónico que por ejemplo de barritas va a ser mucho más fácil el digerirlo y lo va a decir mucho más fácil nuestro estómago y luego va a ser mucho más fácil de dirigir por ejemplo isotónico de morten o de mezclado por ti de maltodestrina con fructosa que no tienen sabor en base a otros productos de otras marcas que llevan que si colorantes que si no sé qué que si no sé cuántos ahí le va a ser le va a ser más difícil de digerir a nuestro estómago entonces por ejemplo yo por ejemplo utilizo maltodestrina con fructosa porque es una porque es muy muy económico vale por cuatro euros tienes ahí para llenar casi que cientos de bidones y además no se va nada no tiene sabor y entonces simplemente es hidrato de carbono en el agua pues para digerir todo eso en el estómago es mucho más fácil que cosas que tienen saborizantes conservantes y esas cosas entonces primero de todo cuando más líquido sea lo que estés tomando más fácil va a ser de digerir pero no tenemos solo que tirar por líquido porque al final vas a aborrecer esto sobre todo en carreras de ultras vale de muchas horas corriendo vas a aborrecer eso es muy importante que si la mayoría sea líquido porque lo vas a asimilar mucho mejor pero que varias uno sabores tanto dulce como salado y texturas líquido un poquito más espeso más sólido y mucho más sólido así que quédate con las ideas claves del vídeo de hoy uno muy importante en los meses previos a la carrera ir variando barritas geles isotónicos gominolas diferentes marcas diferentes sabores y diferentes texturas para ver exactamente a ti qué es lo que mejor te sienta y lo que más te gusta tomar porque eso es lo más importante de todo más importante que la marca y más importante que el tipo de alimento que si es más sólido o más líquido lo más importante es que te siente bien y te guste tomarlo una vez ya tenemos eso claro el siguiente paso es que según la distancia pues elijas cosas más líquidas de eso que te gusta o cosas más sólidas y el siguiente paso es que tengas en cuenta que en carrera sobre todo de larga distancia es importante que varias durante la carrera la textura de lo que estás comiendo y el sabor tanto dentro de los sabores dulces que son la mayoría como dentro con esos dulces combinarlos con sabores más salados y además esos sabores más salados van a hacer que tengas más ganas de beber por lo tanto va a favorecer una correcta hidratación durante esa carrera y nada espero que te haya gustado este vídeo y si quieres que te ayudemos a mejorar tu rendimiento contáctanos aquí abajo en el enlace que ves y te ayudaremos a preparar tu próximo objetivo un saludo